Veo que estás buscando un servidor de Minecraft que tenga el mapa de Planeta Tierra en Minecraft. Déjame decirte amigo mío que llegaste al lugar indicado, ya que Rattaland te traerá esta gran modalidad para ti. Imagínate poder construir tu casa en Europa, ahora sí que podremos escapar de Latinoamérica. Pero antes de comenzar con la review amigos míos, les agradecería mucho que se suscriban al canal activando todas las notificaciones para traerles más reviews de servidores. Las personas que me siguen en mis redes sociales las saludaré en el próximo video. Nuevo servidor survival de Minecraft del Planeta Tierra a escala real, Java y Bedro. Ah caray, eso sí me interesa eh. Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando register, ingresan una contraseña y la vuelven a repetir. Y cuando quieran entrar nuevamente al servidor tendrán que iniciar sesión con login y su contraseña. No entendí ni una chingada, así te la pongo eh, así te la pongo fácil. Ahora sí, apareceremos en este bonito lobby en donde encontraremos las modalidades del servidor. Está el survival custom y el survival de Planeta Tierra. Primero vamos a lo que vamos. Apareceremos en este spawn en donde encontraremos varios NPCs que nos ayudarán con nuestra jugabilidad. Por ejemplo, podremos adquirir jetpacks para poder volar. Tendrán un costo un poco elevado, pero valen totalmente la pena. ¡La necesito! Aquí podremos adquirir nuestros bloques de protección dependiendo el rayo que quieran proteger. El precio será más elevado o incluso costarán dinero real los que dicen premium. De esas formas podrán ganar dinero, así que atentos. En la casa de subastas podrán adquirir ítems de otros usuarios o vender sus propios ítems para ganar dinero. Podremos hacer misiones, por ejemplo, si yo quiero hacer las de minero, por minar piedra me darán mucho dinero. Aquí podremos unirnos a los trabajos. Podrán trabajar siendo minero, excavador, leñador, etc. En el comando minas podremos ganar dinero picando los minerales. Y por último, cada 10 minutos jugando en el servidor te darán 100 de dinero. Bastante bueno, ¿no creen? ¡Uy, mucho dinero! Y prepárense que esto les va a encantar. ¡Sé que te va a encantar! Podremos adquirir ítems con encantamientos personalizados y muy chetados. Solo miren este pico con eficiencia 40 o esta espada con filo 15. Ah sí, pero para poder adquirirlas tendrán que conseguir las monedas especiales del servidor comprándolas con dinero real o votando por el servidor. Y por último, no pueden faltar las buenas cajas. Dependiendo de la llave que tengamos podremos abrirlas y nos darán ítems muy buenos. Como yo voté por el servidor, abriré esta. Veamos qué me saldrá. Y aquí vamos de nuevo. ¿Por qué nunca me sale nada bueno? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Ahora sí, para comenzar a jugar tendremos que seleccionar nuestra nacionalidad. En mi caso elegiré México. Y para irnos al survival del planeta Tierra, vamos a elegir el continente donde deseemos vivir. En mi caso elegiré Europa. ¡Listo! Ahora me tocará buscar un lugar donde vivir. Con mi bloque de protección protegeré mi casa. Y ahora sí, nadie podrá destruirla. ¡Qué trucazo, ¿no? No olviden que podemos ver el mapa desde la página del servidor. Ahora vamos a pasar con el survival custom. Apareceremos en este spawn donde encontraremos la mayoría de cosas que ya les mencioné en la anterior modalidad. Como las cajas, los jetpacks, entre más cosas. Pero aquí tendremos cositas nuevas, como los jefes. Habrán mobs personalizados muy buenos. Tendremos que buscarlos en esta isla y ganaremos experiencia. ¡Hora del rock! Tendremos un casino para ganar dinero con los más de 10 modos de juego disponibles. Aquí pueden comprar sus tickets o venderlos a cambio de dinero. Les deseo mucha suerte para que ganen mucho dinero, porque si pierden en los juegos de apostar dinero, podrán perderlo todo también. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Incluso hay criptomonedas. De esta forma igual podremos ganar dinero. Eso sí, tendrán que elegir bien la criptomoneda. Podrán ganar o perder. De igual forma tendremos los ítems OP, como los picos con eficiencia 40 o la espada con filo 15. Esto está genial. Para comenzar a jugar aquí tendremos varios NPCs, donde podremos ir a diferentes mundos. En mi caso iré al mundo survival. Y nuevamente con mi bloque de protección podré proteger mi hogar. ¡Qué buen servicio! Y bueno amigos míos, este ha sido el video de hoy. La IP de Rattaland la tendrán en la descripción de este video y en un comentario fijado. Espero que se diviertan en este gran servidor, totalmente nuevo. Suscríbete para más videos así, amigo mío, y deja tu buen like. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal!